Va llevando a Pelé, a Luis Carlos, espera a Pelé, se la lleva, a Luis Carlos, cortó Figueroa, otra vez Pelé. Permít, Pelé, fuerte para Nené, Nené con Pelé, desde atrás Rocha, muy tranquilo, corta le quedó a Rocha, sale Pelé, a toda carrera, retrocede Figueroa, que lo va a marcar, se le pone de costado, Rocha entrega con dificultad a Lozada, y se va Pelé. Lo enfrenta Matosas y exclusiva, para nuestros amigos televidentes, bien Pelé, Pelé, corta para Pelé, Manuel María, no sé qué reclama Pelé, seguramente alguna mano, mano de Matosas, gracias. Cortita para Pelé, que está dirigiendo, no entendió. Desde el círculo central, va yendo Pelé, tiene todavía, a Pelé, frente a él Matosas, Luis Carlos, círculo central, Pelé, hacia Nené, la pide Pelé, toca con Luis Carlos, pare, Nené, Pelé, rindo para Pelé, partido interesante para B, la famosa pared Pelé, Doninho, Nené, Luis Carlos, toca a Pelé, va a tirar, córner, toma calor, hacia Nené, corta por la antele, para Luis Carlos, Manuel María, al círculo para Pelé, Nené, juega con Pelé, Matosas frente a él, vamos a ver qué pasa, Pelé buscando claridad, ya la tiene, va al relevo para marcar, Hermindo momentáneamente, se va Pelé por el centro, acompañado por Nené, pase para Luz, Rocha, quitó Pelé, avanza Luis Carlos, muy adelante, que entraba por ahí, tendría que ser Rocha, después le reconocimos por la fisonomía así física, pero de todas maneras, de entrada, era un claro para Rocha, Pelé, hacia Edu, golpe de calca, se lleva la pelota, ahora Pelé, Manuel María, Eduardo, Pelé, Luis, este partido, Santos cero, Peñarol cero, a Pelé, mano de Pelé, después de Rocha, la hora, tiempo cumplido, Pelé que avanza, avanza Pelé, últimos instantes desde el primer tiempo, Luis Carlos, se rechaza desde el fondo, Pelé, Clodoaldo Pelé, tiempo cumplido, hacia Pelé, cuatro redes asociadas de ITV, Pelé, y próximo, lesionado, Clodoaldo, ITV Zupi, y Teleústri, Buenos Aires, Pelé, Boa, bola para Nelé, Pelé, Atención, pegó, Mazurkiel, Pelé, en esta rucha le venía un poco alta la pelota para el cabezazo hacia la valla, y entonces intentó tocarla atrás, sabiendo que atrás para González, llega Luis Carlos, traba, Pelé, de Mar del Plata y una revés de canales del interior, el supuesto, Rildo, Pelé, cuando intentó mandarse, Pelé, hacia Luis Carlos, Pelé, después de Figueroa, a la izquierda, Edu, Amaga tirada, a Pelé, trabajó con el pecho y acomodó al frente, qué bien que hace esta, maneja el pecho como la cabeza, aquí tenemos, después la recaudación avanza, la rocha, Pelé, Carlos Alberto para Pelé, la masa frente a Rocha, se le va, Pelé 11 junto a Canal 10 de Montevideo, 5 de Mar del Plata en forma directa y exclusiva, transmitirá, protestaron, no hicieron mucho tampoco, Pelé robando una de Matosa que quedó, Pelé, se va Pelé, entra al área, va a tirar, tira, gol, 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 Pelé, gol para el Santos, 17.30 del segundo tiempo, Santos, 1, Peñarol, 0, el gol número 1.003 de la campaña profesional de Pelé, hay aplausos para él, por ahí Soria dentro de instantes, Pelé tapando a por la, se va Edu, la hinchada del Santos pide, Edu para Pelé, Pelé por izquierda, gana Santos 1 a 0, Pelé, no, Clodoaldo con Pelé, se pone lindo el partido, Pelé, Clodoaldo, a Pelé, reemplazó a quien, enseguida lo vamos a ver, Carlos, espera Pelé, ya tiene, se va Pelé, para Luis Carlos, Álvaro Surkévi, en medio, Pelé abre su, Caetano cerrando sin poder, Clodoaldo para Pelé, tierra Matosas, duelo personal ahí entre los dos, completa Minton Viera, Pelé hacia atrás, va buscando Nené, Carlos Alberto, Pelé, Pelé, pide Nené, pelota al área, Masurkévi, y ahora, 30 de la segunda etapa, gana chanza, a Tostas, frente a Pelé, y lo deja pagando, Pelé, Nené, Nené para Pelé, Pelé con Luis Carlos, Luis Carlos, con una vértebra, pero era gol, bueno, ahí no solo que la tomó, sino que la bajó, Clodoaldo, no, totalmente casual, es decir, Manuel Barilla, en costado derecho, Pelé, para Luis Carlos, 1 a 0, gana Santos, gol de Pelé, a los 17 y medio, esta complementaria, avanza Pelé, alguien, Hermindo Onega, lo persigue Pelé, exclusiva, Clodoaldo, hacia Pelé, retrocede por lámpara, cubrir su punta, fuerte el pelotazoza, Peñarol, quita Clodoaldo, la repetición de los goles, Inmensa Santos, primero dos puntos, que está ganando el equipo de Pelé, él lleva la pelota, avanza Pelé, que bien la bajó, la entrega adelantada, Figueroa, el equipo de Pelé, que está ganando el equipo de Pelé, Gracias por ver el video.